La Alameda de Ovido acoge hasta el próximo 5 de septiembre la exposición fotográfica Reservas de la Biosfera, una iniciativa que cuenta con la colaboración de la Fundación AXA y se enmarca en el 50 aniversario del programa sobre el hombre y la biosfera de la UNESCO. Santanderinos y visitantes pueden disfrutar de esta nueva propuesta expositiva al aire libre diseñada para acercar al público a la cultura responsable sobre el medio ambiente a través de las reservas de la biosfera, territorios en los que se armoniza la conservación de la diversidad biológica y cultural con el desarrollo económico y social. La muestra está formada por 61 impactantes imágenes de gran formato, captadas por los mejores fotógrafos del mundo, que nos muestran algunos de los paisajes reconocidos como reserva de la biosfera tanto en España como en el resto del mundo. Las Dehesas de Sierra Morena, las Marismas de Doñana, los Ancares Gallegos, la Cuenca Alta del Manzanares, las Islas de Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, El Hierro y La Gomera y así hasta 48 paisajes forman la Red de las Reservas de la Biosfera en España, integrada por una red que incluye 669 reservas en 120 países. Comisariada por el naturalista Joaquín Araujo nos recuerda la importancia de la conservación del entorno natural y el futuro de nuestro planeta. La exposición ha contado con el apoyo del Organismo de Parques Nacionales que en España gestiona la Red de Reservas de la Biosfera.